La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, multó a empresas públicas de Medellín por llevar a cabo un procedimiento en la central hidroeléctrica por C3 sin la licencia que corresponde. Según un comunicado, las sanciones porque EPM impidió el aporte del caudal ecológico al realizar el cierre de las válvulas de la descarga de fondo de la central hidroeléctrica por C3. En ese procedimiento adelantó actividades de reparación de los taludes del cuenco de disipación del vertedero de la presa y la descarga del caudal, sin contar con el pronunciamiento por parte de la Autoridad Ambiental. Ahora la empresa de servicios públicos tendrá que pagar 760 millones de pesos. Esta es la segunda multa que recibe EPM de la ANLA este año. En mayo, la sanción fue de más de 5 mil millones de pesos por no haber implementado medidas en el manejo ambiental después de haber realizado una excavación para construir la vía de Puerto Valdivia a la presa.